semana 5 de onda nocturna ya como ya saben vamos a revisar los desafíos correspondientes a esta semana vamos igualmente a echarle un ojo al objeto que ha traído tachín en los sonores del camino de acero la incursión del arconte y por supuesto el warframe que podremos conseguir en el modo normal de circuito y los adaptadores incarnon en el modo circuito en su forma de camino de acero dicho esto comenzamos vamos entonces de inmediato a revisar los desafíos de esta semana en mi caso no le pongo mente o no le pongan mente más bien al nivel que llevo porque no los estoy haciendo ahí se van resolviendo solos y no los estoy haciendo a conciencia así que ustedes deben de ir por supuesto muchísimo más avanzados que yo con respecto al nivel pero vamos con los desafíos el primero completa tres misiones de asesinato ya saben que este desafío se puede hacer en cualquiera de los planetas donde está habilitado este tipo de misión sin embargo también yo sugiero mucho hacerlos en invasiones ya que nos puede aparecer la manifestación de for it y por ahí nos hacemos los tres asesinatos de forma muy rápida no veo en este momento que esté habilitada la misión pero por lo general siempre está así que yo esperaría o si no pues a como les he dicho cualquiera de los jefes va a servir para cumplir esta misión siempre y cuando lo matemos tres veces el siguiente completa tres misiones de inundación del vacío ya saben que para la inundación del vacío necesariamente vamos a tener vamos a tener que tener habilitada más bien la sariman y si no la tienen pues entonces va a ser complicado que lo puedan realizar una vez que tienen la sariman será cosa de ubicar este tipo de misión que en este caso está ahora mismo en arco panorámico la pueden hacer en este modo o simplemente van al chrysalid buscan a queen y desde ahí pueden elegir este tipo de contrato lo realizan tres veces y ya se dará por completado el siguiente no es un tiro de advertencia mata 500 enemigos aquí no hay mucho que explicar pues será cosa de que jueguen y una vez que maten la cantidad de enemigos que se nos pide pues se dará por cumplido este desafío luego tenemos pescador terrícola atrapa seis peces raros en las llanuras de idolón ya saben que para conseguir esto tienen que tener un equipo básico de pesca que se puede adquirir precisamente en cetus y pueden acceder pues a cetus o más bien a las llanuras de idolón a través de cetus o directamente yendo a las llanuras como tal una vez que estén aquí lo recomendable es que salgan de la puerta hacia la izquierda hasta llegar al océano en donde está el pez muerto gigante ahí es una buena zona de pesca y les recomiendo ese sitio porque no importará la hora del día para pescar raya oscura que en este caso es un pez raro que es lo que nos pide pues esta misión luego tenemos sanguinario mata a 20 enemigos en 5 segundos este es un desafío bastante rápido de hacer pueden utilizar muchas técnicas pero bueno los warfrens que matan en área son una buena opción ustedes verán cuáles conviene más tenemos también en anticuario abre cuatro reliquias de cada era dice nivel lead meso neo o axi antes yo entendí este desafío como que se tenían que abrir cuatro de cada una pero en realidad con que abran cuatro reliquias pues ya se dará por completo ahí tienen ustedes para elegir si quieren ir al modo de fisuras del vacío si quieren ir a la fisura requien o inclusive pueden ir a las tormentas del vacío que en este caso son las misiones del railjack el último el precio de la libertad libera a un solaris capturado usando una corona granum a este solaris capturado lo van a encontrar en cualquiera de las misiones de nave corpus podría ser a ver tenemos aquí océano donde está la manito esta normalmente vamos a encontrar a estos solaris en las partes bajas de estos escenarios ahí están escondidos bueno más bien escondidos capturados en todo caso y vamos a necesitar pues una corona granum para liberarlos es sencillo solo es cosa de encontrarlos y de tener la paciencia sobre todo para buscarlos en cuanto a las ofrendas de respeto esta semana como siempre tenemos una serie de mods ustedes vean cuál es el que le falta yo priorizaría si no tienen tirador certero sobre todo si son los que quieren dedicarse a las casas de idolones tenemos en apariencia una serie de planos de cascos para los diferentes warframes dentro del juego aquí pueden ver el plano de la capucha de lobo está un plano para un casco de styanax en realidad ustedes revisen qué es lo que le falta inclusive también hay algunas pieles para armas ahí pueden ver cuatro o cinco armas hay y está el emblema del emisario si no tienen esto pues ahí tienen una opción para conseguirlo luego tenemos las partes del warframe bauman ya saben que su plano principal está en la tienda del juego tenemos catalizador orokin para duplicar la capacidad de mods disponibles en un arma lo mismo con el reactor orokin nada más que se aplica a warframes compañeros y archi alas tenemos extracto de nitaín que es la forma más fácil de conseguir este recurso cuba se anda enroleando moza y esto una forma de conseguirlo la mazmorra de nígil que es el acceso para pelear con este jefe que nos dropea la espada pesada vítrica tenemos un flux de pistón de graal que es una decoración que podremos colocar donde el juego lo permite al igual que el ornamento de saturno 6 y por último tenemos el plano de daga de calor y el plano de la espada de calor dos armas que si no le gustan por lo menos para maestría les van a servir inmediatamente ya que estamos aquí echamos un ojo a la incursión del arconte que en este caso se trata de someter al arconte amar el cual tendremos pues una probabilidad de que nos caiga un fragmento carmesí de arconte en este caso yo tengo el 80% de probabilidad de que sea tauforjado ojalá que ya toque esta semana tengo ya casi un mes de que no me caiga un tauforjado y además de esto ya saben que van a poder reclamar algunas de las recompensas que aparecen aquí a la izquierda de forma aleatoria si van donde shipper en la parte de seleccionar misiones de cal van a encontrar también la posibilidad de comprar un fragmento ámbar de arconte así que si tienen puntos aprovechen porque siempre van a estar necesitando estos fragmentos si es que quieren equipar a full los diferentes warframes del juego otra cosa que vamos a revisar el warframe que podremos conseguir esta semana a través del circuito en este caso ya saben que son tres tenemos para elegir uno y a ver la decisión aquí está básicamente en sus manos y vara es una warframe que se farmea únicamente en espionajes si esto hubiese existido para el tiempo que yo tuve que formar a llevar a sin dudarlo la hubiera elegido porque eso de andar sacando o de andar haciendo espionajes y que el plano tenga muy baja muy bajo cantidad o porcentaje de drop pues en realidad es un verdadero dolor de cabeza así que yo prácticamente les recomiendo escoger a ibarra luego tienen y naros pero éste ya saben que es una opción que se hace en aventura entonces yo más bien les recomendaría hacer la aventura porque se perderían una parte bonita del juego sobre todo pues y es un plano que siempre lo está trayendo el baroque tier en en sus visitas cada 15 días estas son las arenas de inaros y titania pues también es una warframe que se puede conseguir haciendo aventura así que obviando estos dos que son de aventura que son siempre recomendable hacerlas mi sugerencia es que si no tienen a ibarra aprovechen para sacarla en este momento y si ya tienen la prime entonces saquen la estibara la llegan al rango 30 y se la dan al elemento créanme que es mucho más fácil conseguirla de esta forma que andar farmeando espionaje 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 y que no te caiga el plano que andas buscando que otra cosa aquí mismo en el circuito vamos a revisar los adaptadores incarnon en este caso también son cinco de los cuales vamos a poder elegir dos tenemos esta semana el voz genesis incarnon latron genesis incarnon furis genesis incarnon furax genesis incarnon y la strung genesis incarnon no les voy a recomendar nada porque creo que al final lo recomendable en todo caso es que puedan conseguirlas todas así que ustedes elijan la que más les guste o la que se decidan a probar por último también vamos a ir a ver cuáles son los objetos o el objeto más bien que ha traído te shing en los honores del camino de acero una tienda que ya saben que se les va a habilitar únicamente si ya tienen completado este modo de juego que se habilita cuando ya han hecho todos los nodos del juego por primera vez o han resuelto pues todos los nodos en su modo normal o el modo original pues del juego esta semana en los honores del camino de acero vamos a encontrar un modo agrietado de escopeta por 75 esencias de acero que a mí particularmente no me interesa porque ya de hecho ni espacio tengo para agrietados y no voy a gastar mi esencia en esto pero se los dejo por ahí para aquellos que andan pues siempre queriendo comprar moda agrietado ya sea para su uso o para vender por lo demás les invito desde ya a que me vayan a seguir a twitch si es que no lo han hecho recuerden que todos los días estoy regalando ranuras y haciendo sorteos pues para los que me acompañan en la plataforma morada de twitch así que sin más les deseo una excelente semana cuídense mucho y como siempre nos vemos pronto y y